¿Qué hay gente de YouTube? Me llamo Pajan Grajales y el día de hoy voy a explicar cómo instalar el script de Maya que se llama SP Paint 3 Team. Hace unos cuantos minutos alguien me comentó en mi canal de que explicara cómo descargar e instalar este script. Ya busqué en internet pues, así como a primera vista no busqué mucho tampoco, no encontré como una guía, bueno pues guía aquí hay, aquí hice la guía de instalación, pero no encontré una así como en video y tampoco en español, así que pues voy a explicárselos a las personas que se les dificulta instalar algún tipo de script. Así que pues vamos adelante. Primero venimos a esta página que se llama Creative Flash, tenemos que tener una cuenta para poder descargarlo. Cuando ya tengamos la cuenta nos dirigimos en la parte inferior y aquí dice Download. Ya lo descargamos, nos va a descargar un archivo como este que lo tengo aquí en esta carpeta, que es este archivo comprimido. Lo descomprimimos. Ah bueno, antes vamos a tratar de comprender pues que lo que hice de la guía de instalación. Primero tenemos que tener el Maya cerrado, aquí dice como primero cerrar Maya. Segundo dice que si es aplicable eliminar los archivos AirLayer, no sé qué significará, pero supongo yo que son los archivos como previos, versiones previas de este script, que son .pi y pic, los dos ambos. Entonces pues como que si es necesario eliminar estos archivos, sí, es que les dificulta algún tipo de, pues si se les presenta algún tipo de inconveniente a la hora de la instalación y a la hora de usarlo. Listo. Después dice descomprimir el script en la propiedad carpeta de Maya. Entonces pues que es lo que hice acá. Entonces vamos a, tenemos el Maya cerrado, descomprimimos esto y nos van a aparecer estas carpetas. Entonces pues tenemos que venir a la carpeta que es de Maya, no la carpeta de instalación, sino que en la carpeta que se crea en documentos Maya. Y nos venimos a la versión que vamos a instalar, lo tengo en este caso el de 2014. Listo. Entonces estamos aquí en esta parte. Primero, en la parte, tengo otras carpetas que llaman preferencias, por favor no pongan atención a esto, sino que he tenido algunos problemas de la interfaz. Así que pues, para las personas que tienen algún problema con la interfaz, o algún problema así como extraño de Maya, que a veces pues puede suceder, alguna de las soluciones es cambiar de nombre este archivo de preferencias y cuando lo abran, todo se volverá como lo tenía la primera vez que lo utilizamos. Listo. Entonces nos venimos para la carpeta, ah bueno, vamos a seguir leyendo, make sure script files, o sea como que copiar los archivos del script, que está en la carpeta de script, y enviarlos a la carpeta de script, pero supongo yo que es de Maya, pues si, así es como debe ser, así es como yo lo hice. Entonces bueno, dejamos esta carpeta acá, dejamos esta otra carpeta acá como para tenerlos aquí. Entonces en la carpeta de script, copiamos esto, copiar, y pegar, lo pegamos acá, muy bien. Listo, que dice acá. Para los iconos, ir a la carpeta prep, entonces venimos atrás acá, los iconos, que son estos de acá, y nos vamos sobre la carpeta prep, que están aquí, iconos, y los pegamos. Bueno, aquí en esta parte de acá tenemos una carpeta que se llama scripts, la verdad, pues voy a copiar, anteriormente creo que yo los copié aquí también, así que los voy a volver a copiar aquí en esta carpeta de scripts, por descarte la verdad, pues en las instrucciones dice que hay que copiarlo en la carpeta de scripts, pero entonces pues tenemos dos carpetas, que es este, la que está dentro de preferencias, así que pues lo voy a copiar a los dos, como por si funciona de alguna manera, pues tenerlos ahí, o sea, para no tener problemas en un futuro y tienes que copiarlo y hacer pues doble trabajo, por así decirlo, así que pues vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, lo que yo no entiendo aquí es como que en la parte del Payton, es como que hay algún tipo de problema con la versión de Maya de 2008, creo que es lo que dice así. Creo, 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 la verdad, sí, este punto sinceramente no les podría decir, pues es que significa claramente que es lo que quiere decir, pero creo que podría tener algún tipo de problema con eso. Entonces, bueno, aquí dice Reset Maya, entonces pues nada, pues vamos a abrir Maya. Esperamos un momento, en la siguiente instrucción dice que tenemos que copiar esto, esto que tenemos acá en MelScript, entonces listo, el paso que viene es fácil. Entonces nos dirigimos en la parte de acá, limpiamos esto, clic en R, copiamos esto que dice aquí, copiar, control B, pegar, listo, y hundimos Enter el de la tabla numérica que tenemos en la parte de la derecha del teclado, Enter, y aquí lo tenemos. Como yo ya lo había abierto anteriormente, pues ustedes van a aparecerle un aviso que está la primera vez de que lo abren, y bueno, le aparece un aviso pues de la primera vez que ustedes lo han abierto, listo. En lo que yo averigüe de este script, lo que hace es, es como un tipo de script para distribuir geometrías en una superficie. Entonces, pues lo que yo vi en claros ejemplos fue que había un plano, tal cual, un objeto o varios, los que sean. Entonces, los objetos los agregamos en la parte de aquí, en la parte del primer cuadrito que tenemos aquí para agregar objetos. La superficie en la que le vamos a distribuir es en esta parte de acá, target surface, como le hice acá, agregar, y ya, seguimos en pintar, y ya se van a distribuir los diferentes, pues, diferentes cubos en esa superficie. Bueno, pues creo que esto es todo por hoy. Ah, creo que pues para también, para crear un shelf, un tipo de, pues, para hacer algo más fácil, porque para volver a activar este script, tendríamos que venir aquí otra vez y escribirles el mismo script, así que pues vamos a crear un shelf. Venimos aquí pegar, y nos vamos para la, los shelf que tenemos como, pues, como tenemos otros configurados, seleccionamos el texto completo, y lo arrastramos en la parte de acá, le damos en mail, y aquí tenemos nuestro propio script. Ya así lo vamos a editar, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a cambiar el icono, pues ya eso ya es como personalizable para ustedes, y listo, ya lo tenemos instalado, venimos acá, y ya tenemos el script completamente instalado, completamente correcto. Bueno, alguna duda, alguna inquietud que tengan ustedes, por favor, comentenmela en los, en la parte de abajo de los comentarios, y pues esto es todo, que tengan un buen día, muchas gracias.